Hola, soy Emilio García, escriptor y periodista, y hoy estoy aquí para hablaros de mi segunda novela, Marburg, un libro de ciencia ficción. Es la segunda parte, la continuación de que ya tenéis en el mercado. No digo el título porque igual YouTube me lo censura. Está en los mismos puntados de venta y, por cierto, ha obtenido muy buenas críticas y no es que lo diga yo como periodista o como autor, que me interesa vender. Os voy a poner aquí algunas en captura de pantalla. Bueno, pues estas son algunas de las críticas que he recibido por móvil, por WhatsApp, etc. No es que lo diga yo, que mi libro, la primera parte de este, está bien. Es que lo dice la gente. Así que si lo queréis leer, ya sabéis. Cuando la tiras al mercado, me la mandas. Pues os pongo aquí abajo los enlaces de donde ya tenéis a la venta el libro, Marburg, Plandemia. Seguro que os va a gustar y os va a interesar porque es un tema de actualidad en el que digo muchas cosas interesantes y la verdad yo pensé que iba a ser de ciencia ficción porque está escrito hace ya varios meses y, por ejemplo, lo de los campos de concentración para contactos con positivos en China hace unas semanas se convirtió en realidad. Espero que el resto de la novela no se convierta en realidad y que siga siendo esto, una novela de ciencia ficción. Marburg, Plandemia, en kioscos y librerías. La podéis pedir al kiosquero o librero de vuestra ciudad. Me da igual cualquier rincón de España, incluso en países latinoamericanos. Esto ya no sé cómo va. No la tendré en el momento, pero la pide la editorial y la tenéis en 3-5 días. También la tenéis a la venta en el corte inglés, la casa del libro, FNAC y hay edición en papel que yo os la recomiendo, es la que más me gusta. Siempre tener los libros en físico, pero también está en e-book para los que os guste leer por tablet o e-book. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.